Hola, hola, hola. Espero que te escuche bien. Buenas tardes. Entonces hay que ser muy riguroso, hay que ser muy profesional para posicionarte. Y si tú consigues exponer en galería, que un museo te pague por exponer, porque una galería no te va a pagar por exponer, pero un museo te debería de pagar por exponer, que puedas participar de un festival y que salgas en un par de publicaciones. Estás siendo un fotógrafo profesional, serio, con un trabajo riguroso. Insisto, más allá de vuestro interés particular, exponer en algún momento, exponer, enfrentaros al público. Eso os va a hacer crecer como artistas, seguro. Hace muy bien, yo se lo puedo garantizar. Es mucho estrés y mucha, 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 pero el placer, cuando colgás la última y cuando ves a alguna persona frente a tu obra y ver qué cara pones, no tiene precio. Muchas gracias a todas y a todos. Y subiremos este video cuando el editor me lo permita. Gracias. 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 Gracias.